Los dueños de pequeñas empresas de Los Ángeles, atrasados en el pago del alquiler de sus locales, tienen seis días para pedir ayuda económica al condado. Los que aspiren a este subsidio para negocios afectados por la pandemia deben cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, tener ingresos menores al millón de dólares, contar con máximo nueve empleados y además demostrar que tuvieron pérdidas de un 25% en un año. Juan Carlos González nos cuenta más. El restaurante de Carlos fue uno de los negocios más afectados durante la pandemia y pagar los 7 mil 500 dólares que le cobran de renta mensual no ha sido fácil, especialmente porque no ha podido obtener ninguna clase de ayuda del gobierno. Sí, hemos aplicado nosotros lo que para los préstamos, pero hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. Sin embargo, espera que esta vez sea diferente y le aprueben la ayuda que el condado de Los Ángeles está proporcionando a los pequeños negocios de hasta 40 mil dólares para que puedan pagar la renta. La dueña de esta pastelería ya solicitó. Estamos atrasados en renta, en luz, en gas y esto yo creo que para pequeños negocios que no pudimos obtener dinero de otra manera nos va a ayudar mucho. Pero algunos empresarios como el propio Carlos desconocen este programa de ayuda, cuyo plazo para solicitarlo vence pronto, el próximo domingo 28 de noviembre. ¿Ya lo solicitaste todavía? No, hasta el momento no lo hemos solicitado. ¿Sabías de este programa? No, la verdad no sabía, no sabía. Pero ahora que ya sabe, dice que lo solicitará cuanto antes. Si usted necesita solicitar esta ayuda o si tiene preguntas puede llamar al 626-210-4500 o también en esta página de Internet. Carlos espera que esta ocasión sí le den la ayuda que tanto beneficiaría a él, al igual que a otros pequeños comerciantes. Ayudaría pues bastante, ¿no? En los gastos de la renta y todo eso. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.